Son años de cultura, pasaron décadas para que la calle se tomara un escenario. La raíz está en un ritmo de barrio y relatar la propia realidad. La perfecta definición de cultura es el comienzo de un sueño, destacar en la escena local, de enfrentarse a los mejores. Nuestro micrófono está abierto, ansioso por las nuevas voces y la motivación de coronar como el nuevo referente en cuanto a cultura en departamento. Queremos trascender a nuevas generaciones. Formamos parte de la historia, la cual debemos seguir construyendo juntos. Esto es Goldmine.